hola hola mi gente por aquí andamos en otro vídeo venimos a ver las vaquitas a ver si la chilipuca ya parió o qué y miren aquí anda la fortuna las demás están aquí por la sombra de la del agua creo que bajaron a tomar agua cuando nosotros llegamos andaban arriba pero ahorita andan aquí abajo tomando agua y la fortuna se ha salido por ahí ahí está la luna vamos a mostrar la fortuna mira la fortuna cómo está la fortuna hermosa por tú no ella está muñeco todas andan en la montaña qué onda niña mira la fortuna cómo se queda viviendo tocar la fortuna una niña va mansita, mansita, si es que así se mira cuando a uno no lo conoce le queda viendo bien con mirada asesina vean aquí están las demás en las sombras todos están sombreando quizás por lo fresco ahí está el muñeco vamos a entrar esto es parte de la montaña de ahí están los chivos vean no, ve chulada aquí cómo está de fresco mira vean que está fresco miren la estrella el muñeco si eso sí miren cómo está la estrellota hermosa miren por aquí por esta zona se les pone el fierro miren ya va dando punto para que se le vaya a poner aquí se le va a poner a quedar bien precioso porque como es blanquita le va a quedar bien colorido mira va que sí está más grande este cabrón si va a ser chola pero está más grande el muñeco si es mayor no hombre qué vida tienen estas vacas todas echadas la lucero allá no aprovecha el tiempo ahí está mamando ya vamos a ver dónde está la chilipuca allá está la chilipuca el tesoro hasta allá está echado proba proba vean aquí están las vacas por la humedad miren allí hay un vertiente allí nace agua ahí está la canela miren si este y allá no aquel es donde sacamos el agua nosotros toda esta parte bien húmeda miren la canela cómo se llamará eso destetador la joroba con la coneja esa coneja se hizo super negra ya roja vieron las el ganado que le fui a grabar en los vídeos anteriores esa ganadería viene la joroba ya se le puede mostrar fiat qué hormiga y como no pican duro vean estas hormigas vean estas hormigas para los que ya saben a ver por dónde va el caminito como el godo miren para los que ya saben cómo pican esas hormigas de duro esas pueden picar bien duras vean el fierro de la joroba de las mismas que tenían aquellas vacas miren aquí están miren de esa ganadería viene la jorobita y ahí está chulada la conejita viene de otra pero que es super buena ese corral por allí no había podido ir a grabar pero miren cómo está miren cómo está está chivita ya está bien bien criada miren cómo está la condenada re gorda vamos a ir a ver la chilipuca vamos a ver la chilipuquita cómo va niña chilipuca todavía no ha parido pero ya le va a faltar poco mira no en vez de estar jodida aplastó de manguera cuánto crees que le vaya a faltar yo digo que ya a la ida de esta luna huelga madre así no todavía le falta que hinche un poco más laburo la vez pasada le hinchó más a la ida de esta luna pueda que que se vaya vaya a parir porque ya anda hasta dura se le siente ya el laburo miren ya la anda bien cargadita leche vaya ya estamos en agosto chilipuca tenés que parir ya sí ya está más bien mansita no hombre cuando parió el año pasado y como le habíamos concentrado en las tardes que que le llegábamos a enchiquarar agarrarle la chiva solo medio los miraba que nosotros llegábamos y ella se venía sin necesidad de llamarla se había hecho bien bueno ha quedado bien mansita también chupuca chupuca a ver a ver que los tiene ahora ya nos dejó dos hembras entonces hoy esperamos que sea varón o que opinan ustedes miren la forma de la pancita como es casi explota bien ya va dejó dos hembras entonces ahorita esperamos que va a tener un varoncito va a salir un miren como está la urna miren como la anda la joroba también ya está cargada ya se mira bien gordita mi jorobito ay esta mi niña preciosa veanla Lucero como está de grande Lucero Lucero y tiene una fuerza la condenada que ya hoy si ya no la puedo detener Lucero 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 miren como está miren esa loca donde anda no te voy a dejar ver pues miren como está la Lucero bueno por aquí vamos a dejar este video miren como es esto esta parte de de húmeda de abundancia agua si abunda el agua por aquí por ahí están todas en la montaña ahorita todo esto está bien fresco por eso ya se vienen para acá así que hasta aquí vamos a dejar el video mi gente ya esperemos que a la chilipuca le falte poco para parir y pues ya le vamos a poder conocer la cría ojalá que vaya a tener un varoncito yo quiero que sea un varón bueno que si que sea lo que dios quiera si es otra hembrita pues mucho que mejor porque va a ser buena la condenada solo teniendo hembra ya dos partos con hembra y si en este tercero le sale una hembra pues va a ser bienvenida a la camada que ya está creciendo con todo miren así que saludito mi gente este